Vamos a cambiar de tema, radicalmente de información y queremos llamar nuevamente a su solidaridad y a su buen corazón. Le vamos a contar la historia de un pequeñito de tan solo 11 años que a raíz de un accidente, él ha quedado postrado en la cama. Necesita ayuda para los medicamentos, para una cirugía, para leche, para pañales. ¿Qué es lo que pasó? Se lo mostramos. Mami, te quiero, te amo. Eres todo para mí, me decías, hijito, que nunca me vas a abandonar. Ahora yo te digo que no te voy a abandonar, hijito. Vamos a luchar juntos, tus hermanos y yo. Vamos a salir de esto, mi amor. Una madre y un padre desesperados vinieron a tocar las puertas de la producción. Su hijo, de tan solamente 11 años, sufrió un accidente el año pasado. Él trepó la pared de su casa, justamente porque él se olvidó las llaves, para poder abrir la puerta. En un momento resbaló y cayó de cabeza. Fue inmediatamente remitido hasta unos ocomios cercanos. Sin embargo, quedó en estado vegetativo. Estamos en la puerta de la mamá de Asbel en este momento. ¿Puedo verlo, Asbel? Sí. ¿Está ahí? Sí, sí, está ahí. Vamos, estaremos. Hola, Asbel. Sí, alza la mano. Ha empezado a alzar la mano. Por la voz, él nos reconoce. Esto ha pasado, año pasado, el 8 de noviembre. Y entonces él es donde ha subido y en arriba se ha desequilibrado y ha caído. Ha caído y ha caído pues de cabeza. Mi hijo ya estaba inconsciente ya. Y entonces ahí es donde primera vez ha tenido su primera operación. Y de ahí a los dos días le han vuelto a operar. Y lo que más llama la atención en este caso y lo que dice Marisol es la cabeza hundida, la parte de la izquierda de Asbel. Al principio no estaba así, los doctores dijeron que es producto a las operaciones que tuvo Asbel. Hemos vuelto a insistirle, doctor, ¿por qué se ha hundido? No, eso es normal que se hunda así. Es normal. Le hemos preguntado, el huesito está ahí muy profundo. Y nosotros queremos que otro doctor nos los evalúe y nos diga qué tiene, mi hijito. Sobre todo para mí porque yo esta vez iría con él y yo soy el último que ha visto tu última risa. ¿Qué te ha dicho hace rato? ¿Qué es lo último que te ha dicho? Y estaba ahí el botón en el suelo, estaba inconsciente, luego se levantó, luego llegaron mis tíos y se los llevaron. La última vez que lo vio, que lo escuché hablar, me dijo, hermano, vamos a la cancha, estoy aburrido, quiero ir a jugar un poco. Necesitan pañales, leche, medicamentos, dinero, bueno, necesitan muchas cosas. Y es lo que ella pide en realidad, se ha quedado ya con poco dinero y verlo así al pequeño realmente da tristeza. Una mamá no quiere ver así a su hijo. El dinero se me va muy rápido porque él ahorita está con pañales, toma leches especiales que no se han dado la nutricionista, que es la CN. Tiene, toma dos latas, la pequeña y una grande. Está a 200 cada lata. 200 bolivinas. Sí, sí. Y entonces está tomando ahorita tres pastillas para la cabeza. En realidad lo que más sorprende es la reacción de Asbel. Los médicos dijeron que él no podía mover las extremidades y que se iba a quedar así. No había esperanza. Hacemos nuevamente el pedido a esos nobles corazones que siempre nos han ayudado para esta vez dar una esperanza tanto a Asbel como a su familia. Te amo. Te necesito, hijo. Necesito que tú me digas, mami, te quiero. Como me decías antes, mami, te quiero. Te amo. No, eres todo para mí, me decías, hijito, que nunca me vas a abandonar. Ahora yo te digo que no te voy a abandonar, hijito. Vamos a salir. No estás solo. Estás con nosotros, hijito. Esta es una prueba con donde vamos a vencer, hijito. Mira, en qué caso acabamos de ver esa habitación. No es la habitación de un hospital, es la habitación que tiene este pequeñito Asbel en su propia casa. Ahí estamos viendo su imagen. Enseguida le vamos a mostrar un QR, por favor, porque evidentemente esta familia está pasando por momentos muy, muy tristes desde el año pasado. No ven el sol desde que Asbel tuvo este problema. Voy a saludar a doña Marisol López y a don Juan Poma. Gracias, Amos, por estar con nosotros. Realmente, lamento mucho lo que está pasando usted como mamá, usted también como papá. Voy a partir por el lado del hundimiento del cráneo. Cuando él se accidentó, evidentemente lo han debido intervenir, pero no estaba así. ¿Ha perdido hueso? No sabemos. Buenas noches. A raíz de la última cirugía, quedó así, mi hijito. Se le empezó a hundir la cabeza. Los doctores nos dijeron que es normal, que eso es bueno, pero es como si media cabeza no tuviera mi hijo. Entonces, para nosotros no es normal. Los médicos ya levantaron las manos en ese hospital. Me dijeron que no podían hacer nada más. Si queríamos hacer algo, teníamos que ver por nuestros modos. Le dijo el doctor en sus palabras, yo hasta aquí hago, no puedo hacer más. No me dijo más si va a volver a levantarse, caminar o hablar, nada. Me dijo así. Maricela, lo que ustedes quieren entonces es una segunda opinión. Quisieran tal vez buscar a otro médico que pueda darles algunas otras luces para seguir con un tratamiento, porque como escuchábamos en la nota, se había descartado que él pueda mover sus extremidades. Sin embargo, movió su bracito izquierdo. Sí, buenas noches, primeramente a todos y a los televidentes que me están viendo. Sí. La verdad, bien seco nos dijeron, tu hijo va a quedar así. Ya tiene mucho, tres operaciones y va a quedar así. Entonces, nosotros nunca hemos perdido la fe. En casa, con amor, hablándole siempre, ¿no? Dios delante, él ha empezado a mover. Primero, la mano. Ha empezado a alzar. Le decimos arriba, alza. La bajo, él entiende. Ha empezado a mover los pies también. ¿Ambos? Ambos, ahora mueve. Es como si haciera flexiones. Y él antes le daba, la comía, él se alimenta por sonda. Y no ingería nada por la boca. Le dábamos comida o agua, él solo hacía chorrear nomás. Pero de aquí a tres semanas y a un mes atrás, él empezó a bostezar. Y yo le dije, amor, ¿tienes hambre, hijito? Te doy por la boca. Y él me mira y su manito mueve así, como diciéndome sí, porque él no movía ni la cabeza. Y entonces yo le di por la boca y empezó a tragar. A tragar desde ese momento. O sea, yo le hago comida por la boca y por la sonda. Y él traga. Y es lo que a mí me sorprende. Y yo sé que mi hijo está luchando. Y entonces yo quiero, pido, por favor, ayúdenme que otro traumatólogo me lo evalúe. Porque yo sé que mi hijo está luchando. Y va a salir de esta. Va a salir de esta, victorioso. Bueno, me llama muchísimo la atención que tras cada cirugía, él estaba peor. Y ahora con la tercera cirugía, por lo que tengo entendido, se le está hundiendo el cráneo. Y han levantado las manos. Entonces ustedes todavía no han hablado con ningún otro profesional. No han tenido ningún acercamiento. Y no tienen los recursos para sacarlo de este hospital y llevarlo a otro. Entonces es muy importante también que podamos colaborar de oficio con la logística. Debe ser complicado querer buscar a otro profesional, pero no saber quién. Y necesitan alguna referencia. Sí, necesitamos muchos médicos para mi hijito, para llevarlo. Porque nosotros por el tema económico ya solo nos abocamos a alimentarlo. A que no le falte, porque estaba bien flaquito mi hijo. No, no era inseconocible ya. Y no le daban mucha... Esperanza. Pero, como acaba de decir acá su mamá... Esta fotografía que tienes acá, me parece que incluso está peor que en las últimas imágenes. Con amor. No sé si las puedo compartir, por favor. Mi hijo. Me parece que está mucho peor acá. Ha empezado. En la foto del medio, ¿verdad? Sí. O la de abajo. Esta de aquí abajo. ¿Qué dices? Inconsciente total. Una, una... Esta de aquí, por favor. Sí. Por favor, Santos. Esta de acá. Miren eso. Sí, es un indignante total del cráneo. En la fotografía se veía una herida en el cráneo y que tenía cabello todavía. Perdón, ¿les puedo pedir un favor? Antes de continuar con la entrevista, yo quisiera que mientras está en la entrevista mostremos el cuere. ¿Puede ser? ¿Lo tienes? Si no, préstamelo. Sí, sí, sí. Ahí está. Préstamelo un segundito. Ahí está. Ahí está. Ahí está el cuere. Ahí está el cuere. Yo por si acaso lo voy a mostrar acá también. Pero le pido un favor, como siempre digo en las entrevistas, déjenlo, déjenlo al cuero un rato. Sáquenle una foto en la casa. Ahora, sáquenle una foto a este cuere. Si no puedes ahora, mañana. Si no puedes mañana, fin de mes. Ustedes no saben cómo le debe estar consumiendo y le debe haber consumido absolutamente todos los recursos económicos de esta familia. Queremos invocar la solidaridad de todo el pueblo boliviano. Es algo que siempre se ha demostrado aquí en este programa con momentos que hemos tenido milagrosos y ojalá que no sea la excepción. Esta noche, por favor, nos pueda ayudar de alguna forma, que nos pueda ayudar. Vamos a probar que funcione el cuere. A ver, Miriam, lo estoy probando el cuere a ver si funciona. A ver, vamos a ver. Además, la familia tiene más hijos, Leonel. No solamente es... No, esto es terrible. Para todos. A ver, es más, ¿verdad? Sí. Si no tienen cuatro, tres hijos más. Sí, tiene su hermano mayor, Seidan. Él es el que le ha subido. Una vez que mi hijo ha ingresado al hospital, mi hijo mayor se ha querido suicidar porque él se sentía culpable. Él decía, yo le he dicho a mi hermano, subí. Y él se ha metido el cuchillo al cuarto y quería quitarse la vida. Pero todo eso ya lo hemos superado. Solo ahora nosotros queremos otro neurólogo. Puede ser oftalmólogo porque hay un oftalmólogo que ha subido aquí al hospital norte. Ella nos decía, el lado que está mal, este lado, lo ha perdido y a la vista. Pero el otro se puede recuperar. Salvar. Y nosotros queríamos llevárnoslos al hospital del niño, pero ya no querían transferirnos, nada. Sí. Y entonces, no sé, yo quisiera también que el hospital del niño me lo valore. Por favor. Mira, vamos a pedirle a la gente que esté viendo el programa en este momento, por favor, que nos dé una mano, que nos ayude. ¿Cómo la vida puede cambiar en un segundo para todos, eh? De un segundo para el otro, yo me imagino que hay noches en las cuales Marisol y su esposo se despiertan, pensando que esto es una pesadilla. Es difícil de creer, a veces uno quiere despertar y salir de esto y es real. Y la vida te puede cambiar en un segundo, en un instante, todo puede cambiar. Y nadie está exento de que le pase esta tragedia, Miriam. Totalmente. A todos nos puede pasar. Totalmente, totalmente. El QR está en nombre de la mamá de doña Marisol, por si acaso, está funcionando. Lo probaste. Así es que, por favor, lo he probado. Sí. Lo he probado. Así es que, por favor, colaboremos con esta familia, tus papás que están desesperados. Un buen neurólogo necesitan en este momento para poder valorar la situación del pequeño. Yo creo que, empezando por ahí, yo veo un caso bien complicado, ¿no? Me llama poderosamente la atención de por qué se le está hundiendo parte del cráneo, parte del neurólogo, tendrá que ver algún traumatólogo. No lo sé, de verdad, ayúdenos porque no queremos especular. Lo que sí me gustaría es cuantificar para saber cuánto más o menos se están gastando por día y cuántos días llevan en esto. ¿Cuánto les sale el hospital? Ah, Dios mío, ahorita mismo ya está en casa, no está en el hospital ya. ¿Y deben todavía al hospital una cuenta? No. ¿Ya está saldado? Sí, hasta dónde hemos podido, sí. Pero, ¿en medicamentos, en pañales, en la alimentación, en el sonda, cuánto se gasta? Ahora, en la casa, sí, mínimo, a lo que cuantificamos, como 1.500 más o menos por semana, lo que consume, entre pañales, oxígeno, medicamentos que necesita para que no haga convulsión en su cabecita. Claro, son paliativos, ni siquiera es un tratamiento. No, sí, solo es para que no le ocurra más allá. Entonces, solo lo estamos teniendo ahí, hay que cambiarle cánulas, hay que cambiarle sus ondas. Esto es muy importante lo que acabas de mencionar. Sí. Una cánula, una sonda no puede permanecer mucho tiempo dentro del cuerpo porque puede infectarse y pasarle la infección al pequeño. Pero, ¿cada cuántos días tienen que cambiarle? La cánula le cambiamos cada 15 días. Hoy. La sonda le cambiamos, a veces dura un mes, a veces 15 días. ¿Y cuánto te cuesta una cánula? La cánula me está en 150. ¿La sonda? 65. O sea, para que hagamos más o menos cálculos, es carísimo. O sea, 1.500 por semana nos decía, hagamos un cálculo mensual, o por lo menos por mucho más tiempo, para que puedan ellos estar tranquilos por ese tiempo. Marisol, tú en este periodo, lamentable, porque este accidente se ha registrado en el 2022, ¿dejaste de trabajar? ¿Cómo esto? Porque necesita atención 24-7. Sí, la verdad, yo más antes me dedicaba a vender. Iba a las ferias, era ambulante. Y entonces, desde el momento que mi hijo se ha sufrido el accidente, yo me he dedicado así netamente a mis hijos. Pues ya no quiero dejarlo solo a mi hijito, ya no a mí, a mis pequeños tampoco, porque necesita que lo mueva a este lado. Como fisioterapia, es carito también, por sesión nos cobraban más antes, pero ahora ya no hemos podido ni cubrir eso. Y las personas nos decían, tienen que moverlo, porque evitar que salga escaras en el cuerpo. Entonces, todo eso se ha venido mi trabajo de mí. Cada dos horas lo movemos, a este lado lo flota su manito, cosa que no le salga escara a mi hijito. Marisol, perdón, me piden un favor, aparentemente muchas personas no están pudiendo escanear el código QR que hemos puesto en la pantalla. Vamos, hacemos una cosa, Richard. Encuadrame acá, por favor, y sacale una foto a esto. Por favor, pedí la emisión, que saque una foto acá a la cámara 1. Por favor, a ver ahí. No, tienen que acercarle. Tienen que acercarle acá. Eso, gracias. Hay que acercarse un poquito más. Ahí, por favor. Que no haya brillo. Ahí, saquenle la foto ahí, un segundo. Ahí está, ahora sí. Gracias, Richard. Esa fotografía, ese QR sí funciona porque lo acabo de probar. Por si acaso voy a ir a la tele para probarlo. Perdón, es que para mí lo más importante es que logremos conseguir la ayuda económica. Quédate ahí, Richard, con la imagen del QR para que lo pruebe también, Leonel. Vamos a ver. Hay personas que están donando también vía telefónica. Sí, funciona. Funciona, perfecto. Gracias a la señora Judith, 100 pesitos. Van anotando en este momento 100 pesitos. Gracias, doña Judith. Y así de a poquito están llamando también para hacer los aportes. Gracias. ¿A nombre de quién está este QR, Leo? De Marisol. Marisol, Marisol, de la mamá. Ojo, si le sale otro QR o está circulando en chats, no. No, solo está a título de Marisol López Yavincha, la mamá de Asbel. Nuevamente, Marisol López Yavincha. No hay otro QR a nombre de nadie, ni de Bolivisión, ni de nada. Es nada más este QR a nombre de la mami, que es Marisol López Yavincha, nuevamente. No ayudemos. No hay un monto en específico, pero realmente los gastos son altos. Más o menos 5 mil, 6 mil bolivianos prácticamente al mes. ¿Y solo para la guagua? Solo para el bebé, sin contar la alimentación, me imagino, la vivienda, el transporte. ¿Usted es el único que está trabajando? Sí, en ese momento, sí. Estoy tratando de sobresalir de lo que puedo. ¿A qué se dedica, don Juan? Sé hacer de todo. En el día estoy como un asistente dental. Después, en las noches, estoy trabajando como carpintero, pintor. Trabajo que se me presente. ¿Acepta? No, sé hacer de todo, gracias a Dios. Con lo que puedo trato de aportar, exacto ya no puedo. Lo descuido a mis otros, al otro pequeño ahí, ya lo descuido. Ya no estoy al pendiente de él ni del colegio. Más por sacarle a mi hijito adelante. Ay, Dios, qué prueba más dura que están recibiendo ustedes. Realmente me duele el corazón, porque tener a un hijo enfermo es terrible, es terrible. Yo estoy entendiendo el dolor que están pasando nuestros papás. No, y cuando veía en la nota que hizo César, la veía a Marisol hablar con él, te rompe el alma, ¿no? Te rompe el alma, me imagino. ¿Qué dicen los hermanitos? Se han quedado traumados. Me dicen, mami, ¿va a levantar? ¿Algún día me va a hablar? Sí, con la ayuda de Dios sí te va a hablar un día, pero hay que ser pacientes. No es de la noche a la mañana. Y cada vez que van al colegio, oramos para que él recupere. Por eso yo digo, Laura, la oración tiene poder, porque por eso ha empezado a mover las manos, los pies. Ha empezado a tragar. Y yo sé que va a salir mi hijo de eso. Por eso pido ayuda a la población, a todas las mamás, porque es difícil tener un hijo así en casa. A todas las instituciones. Por favor, colaborenme para llevarle a mi hijo, a un neurólogo que me lo revise, o a un oftalmólogo, o a un gastroenterólogo. O si no, como he dicho, para la cánula, un otorrino, también para que empiece a hablar, estaba con el odiólogo. O si no, que le haga sus masajes, porque es fisioterapia. Nosotros no sabemos, nosotros hacemos lo que está en nuestras posibilidades, no más también. Permítame, Marisol, otra vez, al parecer si hay problemas nuevamente con el tema del QR. Les voy a dictar el número de cuenta, porque ya hemos podido habilitar. Para que lo puedan anotar, por favor, porque hay personas que quizá lo pueden hacer de esa manera. El número de cuenta está a nombre de la señora Marisol López Yavincha, es del Banco de Crédito. Y el número de cuenta es el 3015-0426-030-366. Lo repetimos, 3015-042-60-3366. Para que lo podamos anotar y poner también en pie de pantalla, porque hay personas que tal vez puedan hacer de esa manera la transferencia. Y Marisol, si nos puedes ayudar también con el número de carne de identidad para que podamos colaborar. Está bien. Mi número es 8262337 La Paz. Otra vez, 8262337 La Paz. Es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, ya lo tenemos entonces en pie de pantalla. Toda ayuda es bienvenida. Realmente necesitamos, necesitamos de su apoyo. Y si no quiere hacer la transferencia, tal vez pueda venir al canal, pueda ayudarnos con pañales que se necesitan. Puede ayudarnos con la medicación, que también es importante. O tal vez con alimentación. En este caso, el tema de la sonda. Toma leche, porque creo que está bien la leche. Es una leche especial, ha dicho la mamá. La leche, CN estándar. Esa es la... Con la nutrición que salió del hospital, estas dos toman juntas. Hay que preparársela. Esa igual. Si podemos mostrar de frente, por favor, para ver la marca. O más que todo... CN estándar. El nombre. Sí. El nombre. Sí, que tenga estas características más que la marca. El módulo proteico. Y también, si alguna vez, si hay algún especialista, una nutricionista, que nos pueda volver a ayudar. Porque esto es cuando ya salió del hospital. De ahí no volvimos más, porque... Claro. Ya de igual nos dijeron que no podían, que no tenían tiempo. Les llamábamos y nos decían que, ay, cuando puedas, o estoy de viaje, estoy con otro turno. Entonces... Qué tristeza. Nosotros ya no pudimos hacer nada y, más que todo, yo me dediqué a trabajar y trabajar. Que no quería que enflaquezca más de lo que estaba mi hijo. Entonces, tal vez hay algunos especialistas que nos puedan colaborar, por favor. Tal vez estamos haciendo mal nosotros. Nosotros hay datos de desesperación. Le damos lo que tenemos en la mano o en la casa. Tal vez estamos haciendo mal, pero mi hijito está reaccionando. Como su mamá ha dicho, mi hijito quiere salir, quiere ser otra vez el niño que estaba alegre, jugando con sus hermanos. No, esto no. Vamos a ver el cuere, por favor. Una vez más. Vamos a colocar el cuere. Le quitamos, por favor. Yo estoy recibiendo, recibo por lo menos unos 10 mensajes con personas que me están pidiendo el cuere. Probaremos con esto. Comparto tu emoción, Miriam, yo también. Estoy muy triste. Ahí está el cuere. Pruebe con el que esté en pantalla, por favor. Igual me preguntan cuál es el costo, por favor, de las leches. Esta cuesta a 200, cada uno nos sale. Cada, cada, cada... Y cada leche. Cada estándar de proteico. Cada una semana nos dura. Cada una semana. Una semana nos dura, sí. Como una empresa que esté viendo el programa y nos pueda ayudar con una donación, que también nosotros siempre apelamos a la gente, pero sería lindo también, a ver si podemos sacar el encabezado, eso. Sería lindo también tener el apoyo de empresas, no solamente de personas, sino también de empresas que quieran ayudarnos para que pueda hacer una interconsulta. Para que se pueda, para... Nada. No sé ni qué decir. Pero sí, Hugo, decías, Lionel, tal vez, médicos. Un neurólogo. También son importantes, no sé, nosotros no sabemos, pero quizá plaquetas, quizá hay alguna manera de salvar. Y esto, y de que le traten de explicarle a la familia por qué ha perdido masa encefálica, eso yo tampoco no puedo entender. Ha sido una caída que ha tenido, ha caído al piso, de más o menos una altura de dos metros, por lo que le estaba escuchando al papá. No ha tenido un accidente en auto, no ha tenido un accidente más atroz, digamos, pero el golpe ha sido lo suficiente como para que pierda masa encefálica. A veces sucede eso, a veces, a veces una caída de poca altura puede ser terrible. No he conocido las características, ¿no? Necesitamos una interconsulta. Sí. Eso, necesitamos saber. Y más que nosotros, los papás que dicen, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Y tengo entendido que en previas consultas le decían, no está bien, es normal, no estoy muy seguro. Me gustaría que algún profesional nos pueda guiar en este sentido, para saber qué se necesita. ¿Cuánto tiempo ya está con este cuadro, el pequeño, Asbel? Ah, el accidente sufrió el 8 de noviembre. Del año pasado. Del año pasado. Se dan cuenta que conforme pase el tiempo, es más compleja la situación, es muy necesario que podamos apoyar en la parte profesional. Obviamente en lo económico, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que lo hacen, pero la parte profesional es indispensable en este momento para saber si es reversible, para saber si es, como dicen, normal que haya perdido tanta masa encefálica. Cuere, por favor, una vez más. Coloquemos el cuere, me está pidiendo mucho. Lo acabo de utilizar y funciona. Está funcionando, sí, yo también lo he usado. Yo también, tú también. Este, el que sale en este momento en pantalla, por si acaso. Nuevamente, apelamos a sus buenos corazones, por favor, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo, sabemos que podemos sumar. De a poco, realmente, hace mucho para esta familia, les va a devolver un poco de esperanza, de tranquilidad, les va a dar un aliento para que ellos sigan avanzando en todo este proceso que todavía va a ser largo. Quizás sean necesarias más cirugías, quizás requieren otros tratamientos. Probablemente, y ahí empezará una nueva cruzada. Totalmente. Una nueva cruzada en pro. Pero ahora, el tema paliativo, ¿no? Aunque sea de 10 pesitos en 10 pesitos, 6 personas ya hacen una sonda, ¿no? Sí, que se le puede cambiar de 100 pesitos. Mire, cada lata de leche, 200 bolivianos. 400. 400. Escuché mal y me pareció 200 carísimo. 400 bolivianos. Está utilizando oxígeno, ¿verdad? Sí. Sí, está igual. ¿Y cada cuánto cambias el tubo? A la semana. Y es un tubo grande, ¿ah? Sí. Estoy viendo dos tubos, ¿qué es el otro? Pues para nebulizarle, porque hay ratos que se resfría como muy pequeñito, hay ratos que se enferma en el colegio y entonces no es evitable que no entre al cuarto cuando le estoy dando de almorzado. Pero también el recibir oxígeno puede resfriar. Sí, y entonces, sí, entonces se tapa y hay que nebulizarlo y para eso también compramos citicolina en ampolla que nos cuesta 15 bolivianos y entonces con eso y empezamos a aspirarle porque él no escupe. Chico, fuerza. Fuerza, esta historia te rompe el alma, te rompe el corazón, te movilizan, nos movilizó a los cuatro. Es muy difícil, pero yo la verdad los admiro. Creo que comparten la admiración mis colegas. Totalmente. Los admiramos por la interesa que tienen por la fuerza de seguir adelante luchando a pesar de que la cosa esté tan difícil. Sí. Ojalá que haya un milagro. Ojalá que haya un milagro y ojalá que esa interconsulta se pueda dar cuanto antes, mañana. Así, de verdad, de ser posible cuanto antes. Vamos a seguir nosotros también internamente acá moviendo a la gente para las donaciones y vamos a darle seguimiento, por favor, Jessica, a este tema también, darle seguimiento para ver cómo sigue, cómo sigue la familia, cómo sigue él. Y gracias. Y si algún médico se puede comunicar, como decía Denise, traumatólogo, gastroenterólogo, neurólogo, fisioterapeuta, oftalmólogo, oftalmólogo, ¿por qué no en un hospital? Seamos ambiciosos. No te ríos. ¿Por qué no en un hospital? ¿Por qué no en un hospital? En un hospital tienen todas las especialidades. ¿Por eso lo van a poder valorar? Exacto. Para darle una mejor calidad de vida, ¿no? No saben cómo nos parte el corazón. Yo tengo de frente esa fotografía del pequeño Asbel. ¿Su último cumpleaños? Sí. Miren esa sonrisa, esa alegría, se lo ve una cara de picardía. Y estar en esta situación para la familia, para sus hermanitos, realmente debe ser muy duro. Lo sentimos de corazón, pero tengamos fuerza, tengamos fe, sabemos que la gente es buena, sabemos que la gente también se solidariza y esperemos que podamos conseguir un monto alto para seguir avanzando en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.